Hola Sardivino, bienvenidos a canal Taromedium, namasté para ustedes, muy bien Sardivino, les comento a los nuevos, a los nuevos les comento que voy a tocar la campana, voy a tocar la campana, es una energía de frecuencia muy alta, es una energía de utilizar ese momento para conectar, vamos a conectar con la espiritualidad, vamos a conectar con los mensajes de tus ancestros, de tus seres trascendidos, tus seres queridos trascendidos también, porque no, acá tenemos una médium que está canalizando todo el tiempo, también vamos a agradecer, en el momento de la campana, tu ser divino vas a agradecer por lo bueno y por lo malo, para que tengas lo que yo llamo la ley del merecimiento, si tú te vives quejando, las cuestiones espirituales se cortan, literal, o sea, de acuerdo con lo que tú vibras, es lo que vas a recibir, así que vibra en agradecimiento, que las cosas comienzan siempre a mejorar, por favor Sardivino, no te olvides de dejar un comentario, si no te gusta escribir, déjame un corazoncito o simplemente un gatito negro como el Murci, porque a YouTube le interesa mucho que ustedes dejen ese comentario o ese clic, ¿sí? Para que, para darse cuenta que el canal es un canal que trae sabiduría, conocimiento y que los cuida y los apoya, que eso es nuestro objetivo, ¿sí? Bueno, ahora sí, va campana Sardivino, vamos a ver qué te quieren decir hoy tus grandes guías. ¡Va campana! ¡Va campana! Me parece a mí o esta vez fue larga la campana, ¿eh? Fue larga, ¿eh? Muy bien, Sardivino, mensaje para ser divino, por favor, mensaje, che, comunicación, ay, 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 ¿qué pasó aquí? No saltó, bueno, cinco de copas, ser divino, para hacer tu primera energía como que estamos con apegados a algo, ¿eh? Alpegados a algo del pasado, vamos a ver qué te quiere decir esto, apego al pasado, hay algo que no logras olvidar, porque está en tu mente, permanentemente, es como que, es como una ruedita de hámster, ¿sí? Bla, 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 todo el tiempo. ¡Ah! Diez de copa, diez de espada, perdón, el renacer y la curación. Sea lo que sea que traes de el pasado, wow, acá hay mucha, acá hay mucha sensación de, de, ay, ¿cómo te explico? De, no me sale la palabra, eso me va a salir, de buscar tus propios caminos que tengan que ver con la calma, con la calma, diez de espada, diez de bastos. A ver qué tiene abajo. ¡Ah! La calma de tu mente. Ahí está lo que estaba sintiendo yo. Es como que vienes a hacer como una pausa, una gran meditación, una gran, es como que necesitas soltar las emociones, los pensamientos, es como que te están taladrando, algo te está taladrando y tienes que tomar un, una decisión, una decisión que tiene que ver con lo sentimental. Clarifícame la última energía, por favor. El universo es sabio, ser divino, ¿eh? Y vuelve a salir la carta que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Acá las cosas son sincronizadas. En el día de hoy el mensaje es, suelta lo que sea que te está cargando, suelta todo aquello que tienes, es como que cargas con toda la familia o todas las responsabilidades o con la responsabilidad de una relación. Aquí hay mucha sensación y dolor, porque tengo diez, pero los diez, dos, veintidós, veintidós, número maestro, también habla del momento en que tú ya entendiste que está primero tu sanidad, tu curación, tu cuidado físico también, tu cuidado físico para salir de esa cantidad de responsabilidades, por decirlo de una manera así, para no decir otra cosa. Pero vamos a ver qué dice el tarot. Pero aquí hay como que el universo propone, el universo te propone aquí en este momento que seas más sabio, que hagas una calma, una pausa, que vienen momentos de terminar con eso que te está lastimando. Son dos diez, pero hay algo que tú, aquí voy a preguntar porque hay algo que tú no logras soltar. Es como un pensamiento redundante. Debes conectar con tu guía amorosa. Clarifícame, por favor, el apego al pasado, el cinco de copas. Hay una tristeza aquí que tiene que llegar a su fin, y está llegando a su fin. Clarifícame quién es esta persona que está con ese cinco de vaso. El paje de espada. Bueno, hay una persona que te controla. Literalmente te tengo que decir. Te controla. A ver si lo ven. Sí, acá está. Es una persona que revisa tus redes sociales. Es una persona que no me gusta decir esto, pero tengo mucho, está tocando el diez de espada, ¿sí? Esta persona o te hizo mucho daño a ti, es como que te tiene ahí controladita, controladito. Te hizo mucho daño por ese diez de espada. Clarifícame ese diez de espada. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está observando? ¿Cuál es la intención? Vamos a preguntar eso. ¿Con qué intención te observa? ¿Con qué intención te observa? ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! La fuerza. La intención de esta persona es buena. Hacía rato que no aplaudía porque tus cartas esas todas del pasado es como que tétricas, ¿eh? Así que necesitamos saber por qué esta persona te controla. Bueno, te controla porque brilla, primeramente, ¿sí? Porque sabes hacer las cosas bien, porque te admira mucho, porque no te lo va a decir. No te lo va a decir. Puede ser alguien de tu entorno que... La justicia. ¡Wow! La carta del diablo. Capricornio presente. Aquí hay una pasión descontrolada. Por eso es que esta persona no logra salir de tu energía. Es como que no logras soltarte, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Te ve como inalcanzable. Te ve como que o te hizo daño en el pasado, porque tengo mucho daño aquí. Puede ser cualquier persona de tu entorno, ¿sí? Porque me vuelve a salir la justicia. Libra presente. La justicia habla de momentos que van a llegar momentos o diálogos entre ustedes en donde va a predominar la necesidad de negociar entre ustedes. Esta persona, por el momento, no me sale que venga a hablar. Vamos a preguntar. Clarífícame el diablo. ¡Ah! El mentiroso. Aquí no podemos negar eso. O esta persona te mintió mucho en el pasado y tú estás ahí a la defensiva, a pesar de que te mueve mucho el piso, a pesar de que lo quieres o la quieres, o es una persona de tu familia, una persona, alguien de tu entorno. Es una persona. Pero esa persona, mira lo que te voy a decir. Clarífícame el siete de espadas, a ver qué es lo que pensé. Esta persona está armando como una estrategia para alcanzarte. O ya sea como o verte o mandarte un mensaje. Cinco de basto. Esa persona ya no quiere más peleas. Ya no quiere más discusiones. Ya se cansó. Va a tener una estrategia. Sí. Ocho de pentáculos. Va a trabajar en esa estrategia. Sí. Observe esta carta. Es una persona que trabaja y piensa mucho para ver cómo hacer para sanar ese vínculo. Hay un vínculo que se rompió acá. Un vínculo fuerte. Si es pareja, es un vínculo que había mucha pasión. Ustedes como que se ven y no pueden evitarse. Literal. No pueden dejar de tocarse. Literal. Hay mucha pasión acá. Mucha. Clarifícame la curación. A ver qué es lo que vas a hacer tú. Este seré tú en el presente. ¿Qué vas a hacer tú? Oh, por Dios. Mira estas cartas, por favor. Bueno. Literalmente tú vas a esperar que esta persona actúe. Porque todavía estás muy indeciso e indecisa. Tenemos el dos de espadas y la reina de bastos. Pero, como te dije, a pesar de... La indecisión o a pesar de lo que haya pasado. La traición, el diez de espadas. Las cargas, el seis de espadas. Como a pesar de eso. Tú vas a tener una relación con esta persona. Porque la reina de bastos no me dice que va a quedar quieta. Dice que vas a tener dudas. Pero que también lo vas a disfrutar. Literal es así. Es como que vas a dejar que las cosas fluyan. Vamos a ver qué significa el diez de bastos y las cargas. Acá hay mucha... Es como que... Vamos a ver. No lo voy a decir antes. Clássícame el diez. Ok. Diez de oros. Clássícame el diez de oros. Ok. Esta relación va a más, me dicen. Esta relación va a más. Reina de pentáculos. Bravo. Voy a buscar información en el Lenormand. Reina de pentáculos. Va a haber un compromiso. Clássícame esta reina de bastos y oros. Va a existir como una necesidad tanto tuya como de esa persona. Wow. De limpiar todos los obstáculos. Es como... Siento como que van a negociar, ¿sí? Van a curar y a sanar ese vínculo. Se van a sentar. Si tiene temas económicos que tratar, lo van a hacer. Se van a... Acá tengo las nubes. Las nubes hablan de situaciones que hay que arreglar. Situaciones que hay que arreglar. La víbora y lo oculto. Muy bien. Como verán, acá hay muchas cosas ocultas. Hay temas de engaños, temas que hay que solucionar. Solucionar antes. Antes de esto. Antes de... Es como que van a negociar ahí, ¿sí? No veo que se termine esta relación. No. Al contrario. Se sana. Se sana el vínculo. Clarifícame el 6 de espadas. 5 de espadas y 3 de bastos. Ay, Sardivino, cómo me das trabajo, ¿eh? Ten cuidado porque vas a... Es como que te va a sacar un poquito de la paciencia. ¿Sí? Es como que tú esperas algo y esta persona es como que va a retomar con los mismos temas del pasado. Por ejemplo, te va a decir, bueno, pero yo hice tal, tal cosa, pero tú también hiciste tal y tal otra. Es como que van a continuar como los conflictos aquí con este 5 de espadas, ¿sí? Lo que va a pasar es que tú te vas a poner en una posición de esperar algo diferente. ¿Va a suceder? Sí va a suceder, pero va a llevar tiempo. Porque los pentáculos hablan de el elemento tierra. El elemento tierra es el más lento en el tarot. ¿Sí? Va a llevar su tiempo sanar ese vínculo. Veo para algunos que tiene que ver con alguien familiar. Madre, padre, hermanos. Ese vínculo es como que no te suelta, ¿sí? No te suelta. Clarifícame qué va a pasar con ese vínculo. Va a tardar en sanarse, sí. Pero lo estás en ese proceso y me alegro muchísimo. Es fundamental que quieras sanar ese vínculo. Avanza. Wow, fundamental. Vas a poner los límites, ¿sí? Aquí está. Vas a poner los límites. Vas a decir... ¿Te acuerdan que les dije que ustedes van a negociar? Número 11. Ustedes van a negociar el tema. Van a avanzar. Es verdad. Es una persona que viene y no te suelta, ¿sí? Esta persona quiere tener algo contigo. Quiere hablar contigo. Quiere pedirte disculpas. Quiere reconocer sus errores. Va a venir. Pero tú le vas a poner los límites. Y le vas a decir... Bueno, las cosas van a ser así, 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 así. O sea, que vas a estar dando... Casi que direccionando ese vínculo que se va a sanar a la larga. Vas a tener que trabajar en las cuestiones de los límites. Wow. Los límites, ser divino, ¿eh? No es nada fácil. Quiero saber qué debe aprender mi ser divino. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? Hace rato que no hacía esta pregunta. ¿Qué debe aprender? Una más, por favor. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Casi que diría que aprender a poner límites, ¿no? Porque por más que esta persona avance, hay que saber amarse a sí mismo primeramente. Nuevamente el avance, ¿eh? El carro y el dos de bastos. Muy bien. Mucha velocidad acá. O sea, debes aprender a esperar las cosas. O sea, rebobino. Debes aprender a tener paciencia. Esta relación, este vínculo se va a sanar, pero no es corriendo. Esto es al contrario. No es a velocidad supersónica. Vas a tener que tener paciencia porque esta persona se va a tomar su tiempo para entender lo que te pasa o entender en qué falló o cómo planificar eso. ¿Qué va a pasar? Mira esta carta. Tú estás dando, esta persona va a aprender a recibir. Es como que por primera vez va a pedir ayuda. Impresionante, ¿eh? Va a pedir ayuda, va a pedir clemencia, casi que diría así. Va a pedir clemencia, va a pedir que dejen el pasado atrás. Va a pedir, va a pedir, va a venir con ansias de recomenzar. Impresionante. Voy a hacer un resumen de estas energías, como estoy empezando a hacer últimamente, que me gustó la idea. Es como un resumen de, como una conclusión de tu lectura. No te olvides que después de esto va el oráculo de vidas pasadas, ¿sí? Déjame mezclar, déjame mezclar, que ahora te voy a hacer un resumen y queda tan precioso. Me gustó esta idea que, bueno, no sé si fue mía o fue de Clara del Oriente. No tengo idea, pero ya a esta altura no sé quién es una o qué es otra. Déjame mezclar. Cuando sienta qué es, vamos a hacer el resumen de tu lectura de hoy. Ahí está. Bueno, hay algo que llega para ti lentamente. Lentamente va a avanzar. Mira. Es una persona que en el pasado vino lento y ahora va a avanzar de golpe. Viene con intención de quitarse todo lo que él no quiere más. Y viene con pasión. Viene con un fuego pasional total. Si se trata de persona romántica. Si no se trata de una persona romántica, viene a confesar sus pecados. Viene a decir, mira, sí, yo la erré y me equivoqué en esto. Es una persona que confiesa. Tú vas a quedar ahí como a la expectativa de ver qué pasa. Las cuestiones van a avanzar rápidamente. Tú tienes miedo que te vuelva a mentir. Nuevamente la carta. Tienes miedo que avanza, avanzar con esta persona y que te vuelva a engañar. Te traes muy inculcado el tema de lo que pasó en el pasado. Es como que se retira, va y viene, va y viene. La fuerza de voluntad de esa persona va a ser inmutable. Sin embargo, tú vas a dudar una y otra vez. Es como que no te cierra, ¿sí? De cualquier manera, reina de bastos, le vas a dar una oportunidad y esta persona no va a parar de hablar, ¿sí? Sota de espada. Va a contarte y va a hablarte y va a hablarte y va a hablarte. Bueno, somos el mundo habla de que esta situación se va a agrandar o va a otras personas van a ser involucradas en esta conversación, en esta transacción, en estas tratativas comerciales, románticas o de negocio. Más personas se van a involucrar y ahí es donde entra el conflicto. Wow, ten cuidado, ¿eh? El conflicto entra por personas de afuera y sigue el conflicto con personas de afuera. Y ahí es donde tú dices, hasta aquí, paren, 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 aquí no se meten. Comienzas a distribuir tu felicidad y a preocuparte por tu sanidad primero de todo para volver a renacer. Ah, me encantó. Bueno, que les dije que esto es una locura como se concluye esta lectura. Ahora, sencillamente, voy a sacar tres cartas del oráculo de vidas pasadas. Por favor, tres cartas, ahora sí. Tres cartas, voy a mezclarlas y voy a hablar un poquito de vidas pasadas. Cónsuge. No me había salido todavía esta carta, ¿eh? Cónsuge. En tu vida, wow, encarcelamiento y esclavitud. Última. Vamos a ver por qué. En tu vida pasada tuviste una vida feliz, casada, casado, casada. Pero en tu vida presente te sientes que hay algo que no, que te tiene encarcelado, que tienes como una esclavitud. Que habla de aquel, de esa carta del diablo, ¿sí? Si sale ahora el diablo arriba de la esclavitud, es como que te sientes, nativo americano, es como que te sientes esclavo de una relación romántica. Yo te dije que tú no vas a poder decir que no. Es como que te supera el amor o la atracción que sientes por esa persona, ¿sí? Es como una esclavitud a esa energía. Y son energías, son almas que se reencuentran y siguen solucionando sus situaciones pendientes. Los límites, lo que das, el dinero, el avance, la cantidad de gente, hay mucha gente aquí, la mentira, la sanidad, las cargas y el diablo. Te dije que iba a salir el diablo, te explico. En una vida pasada has estado dedicado, dedicada a la vida matrimonial. Eso era tu objetivo. En esa vida avanzó mucho. Digamos que lo que te quedó pendiente es la sanidad de ti como persona. Ok, entendí. Te faltó aprender los límites de una persona que avanzaba. Eso te dejó emocionalmente desconfiado o desconfiada. En este presente, tú te sientes que vives cuando estás en una relación romántica como que estás encarcelado o esclavo de alguien. Por eso te sientes que tienes muchas cargas. Sientes que siempre tienes que dar tú y dar tú y dar tú. Acá es una persona que solamente da. Y en el futuro vas a tener una nueva visión, una nueva perspectiva de vida. Te vas a dedicar mucho más a lo económico. Mira tú al dinero con el diablo y vas a pelear por lo que quieres. Vas a pelear o por la persona de tu interés, por esta reina de oros. O vas a pelear por algo que te gusta en la economía. Vas a pelear y lo vas a ganar. Porque el diablo acá predomina como arcano mayor. Y sea la pelea que sea, es como que te augurio prosperidad y muchísimo éxito en cuanto a pelear por lo que quieres. Vamos a buscar un consejo de los ángeles relacionado con esta lectura tan mágica. Espero que les guste. No se olviden por favor de dar un comentario, de dejar lesión de hoy. Observa tu actitud. Observa tu actitud. Vamos a leerla. Comprueba si empleas la mayor parte de tu energía para mantener un estado de ánimo positivo o negativo. Necesitas recordarte que debes ser positiva o ya lo eres de forma natural. Tu objetivo del día de hoy es descubrir si estás siendo inconscientemente positiva o negativa. ¡Wow! ¡Fuerte! Positiva y negativa porque ya te dije, tienes como miedo a estar esclavizado a una relación romántica. Tienes miedo a que no puedas salir de un pasado que te rebobina y te rebobina y te rebobina y no te deja en paz. En tu futuro veo éxito, en tu futuro en esta vida o en la otra, veo éxito con esa energía del diablo. Capricornio presente. Acá hay mucho Capricornio, mucho Capricornio, mucho signos de tierra. Capricornio, Tauro, a ver, Capricornio, Tauro, Aries, no, Aries no, perdón, Libra, Leo, Sagitario, Sagitario, Aries, Cáncer, Cáncer nuevamente. Aquí vas a estar tú, si es lo que me acaban de decir, vas a esperar un cambio. Vas a tener que tener paciencia, Sar Divino, porque el cambio viene como que lentito, lentito pero llega. Ahora sí, Namasté.